Me siento muy feliz Desde que arranqué acá de Barranca siempre con las expectativas claras Me sentí bien en la pista Es una satisfacción muy grande que siente uno como madre Muy orgulloso por lo que han hecho nuestros deportistas barranqueños Representando un país, fueron 350 pilotos De los 350 pilotos Barranca Bermeja llevó 8 deportistas De esos 8 deportistas logramos un segundo puesto a nivel mundial Estamos contentos realmente por este recibimiento Y por esa labor tan importante De haber dejado el nombre Barranca Bermeja en lo alto Una gran agradecimiento del doctor Daria Echeverry Al director de Inembreo Cristian Juliado A la gestora social Mariluz Núñez Por todo su apoyo y por hacer este sueño realidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video